Grupo Isa continúa con sus planes de expansión comercial y para esto han firmado a dos nuevos proyectos de capital humano. Bueno, creo yo que la experiencia la tengo tanto en bioseguridad como en lo que es genética. Podamos por un lado, como te digo, que crezcamos en nuevas oportunidades, pero el más importante es que la operación sea muy fluida, muy dinámica, que tengamos un gran enfoque hacia el servicio al cliente. Con la visión de trabajar en sinergia con los clientes y el proyecto de reforzar e impulsar la posición de Grupo Isa. Y de una u otra forma lo que nosotros queremos es que el Grupo Isa lo veamos como una parte de una solución a los porcicultores. Que desde Ciudad Obregón lidera la familia Romero Salido en la figura de su director general, Juan Pedro Romero. La visión es de mucha atención, pues atención al cliente, de estar al pendiente de la innovación, también es un gran valor de la empresa creo yo. Y eso por ende nos trae otras fortalezas que tienen que ver directamente con nuestros socios comerciales. Estas incorporaciones, además de añadir agilidad y foco comercial a la operación nacional de Grupo Isa, permitirán detallar con el cliente factores claves en la producción de proteína animal, como lo es la bioseguridad, la nutrición, la genética y productos de tecnología avanzada enfocados a la salud y el bienestar animal. Mucha gente ve como la bioseguridad como un gasto, yo creo que más bien es una inversión. O la meta sería que buscáramos unas nuevas oportunidades de negocio a través de su conocimiento y el uso de su tiempo. Con experiencia probada en la producción porcícola en todo el país, Martín Segura llega a Grupo Isa con la idea de trabajar junto con los clientes para hallar, como él mismo refirió, una solución en conjunto. ¿Por qué? Porque es una empresa que ve por su gente, ve por los clientes y le gusta estar realmente con ellos para buscar soluciones juntos. Mientras que Leonardo Pérez buscará a través de las relaciones con nuevos socios comerciales, proyectará la firma hacia nuevos horizontes de trabajo, con empresas que aporten, que sumen y que al igual que ellos, coadyuven para mejorar a la porcicultura mexicana. Se han ido buscando marcas o socios comerciales que sean traídos de Europa o incluso de Asia para ser distribuidores nacionales. En resumen, creo entonces que grandes fortalezas de la empresa son sus socios comerciales. A casi 40 años de su creación, Grupo Isa participa activamente para dotar a sus clientes de las mejores opciones y las mejores marcas para eficientar la producción pecuaria en el país. Ahorita no puede ser posible el tener una granja o tener un negocio de porcicultura si no tenemos buenos resultados y buenos números. Nosotros ya estamos desde hace tiempo en la búsqueda de productos que refuercen o contribuyan al bienestar animal, al estatus sanitario de la producción, a la salud en general. Amigos de porcicultura.com Los dejamos con la invitación que lanzan desde Grupo Isa para que se acerquen, los conozcan y trabajen de la mano con una compañía que ofrece múltiples plataformas de herramientas en las que sin duda hallarán uno o más componentes que les beneficien en su actividad. Nos vemos en la próxima. En estar pendientes de ellos y en ayudarlos a incrementar su eficiencia, porque el bienestar de la industria de la producción va a ser lo que nos haga sobrevivir. Entonces queremos que nos tomen en cuenta, que confíen en nosotros y que juntos lleguemos a algo mejor cada vez.